Acabo de ver dos vídeos interesantes en YouTube. Estoy probando nuevas formas de hablar de macroeconomía y lo que hacen otros me puede ayudar a explicar mis pensamientos económicos. El primer vídeo es del canal de Economía y Desarrollo, que me parece ser un canal recomendable. En un vídeo que fue montado hace un año, se repasa la historia económica de Chile y, en particular, el papel de Augusto Pinochet que mantuvo un régimen autoritario y el peso de las ideas de los Chicago Boys como Milton Friedman, que estaba a la cabeza del movimiento. El segundo vídeo es de José M., sobre Frank Ocean, un rapero y productor de música que huye los medios y la fama, pero que consigue resultados increíbles ya que hoy es el cantante mejor pagado en 2022 con unos ingresos estimados de casi 96 millones de euros. Todo esto me llevó a cuestionar el funcionamiento del capitalismo y especialmente el papel y la función de las desigualdades. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¡Ahora empezamos! Pongamos en contexto el llamado milagro económico chileno. El vídeo de Economía y Desarrollo es excelente en este tema en varios aspectos. Me parece que se mantuvieron neutrales y se enfocaron a los hechos. Y eso es excepcional porque a menudo interfiere la ideología y cuando se tratan temas tan delicados como el suceso económico de una dictadura, no es fácil quedar justo. Así que se le podemos agradecer, además del excelente trabajo de información histórica y económica. O se es liberal, como ha sido el caso de Chile desde la llegada de Pinochet, o se es corrupto como en Francia y se dice neoliberal cuando el Estado representa más del 60% del PIB en las decisiones económicas. Pero eso es solo un detalle. Otro punto, poco importante en su descripción de Chile, pero importante para el futuro, es que hace mucho hincapié en el régimen autoritario de Pinochet que llevó a muchas atrocidades, pero también al crecimiento de las desigualdades. En cuanto a las atrocidades, todo el mundo estará de acuerdo en que es inaceptable. En cuanto a las desigualdades, hablaremos de ellas porque son muy interesantes. Así que, para resumir, el liberalismo a través de la influencia de los Chicago Boys, de los que Milton Friedman es el eminente representante, ha tenido influencia desde los años 50, pero los resultados no son grandes porque los distintos gobiernos no los siguen. La debacle económica de Chile se debió en gran medida a las políticas socialistas de mala gestión, como tantas otras. Por otro lado, con la llegada al poder de Pinochet y la instauración de un régimen político autoritario atroz, Pinochet echó mano a la escuela de pensamiento económico de los Chicago Boys porque sabía que él no sabía nada de economía y que Milton Friedman y su pandilla no parecían demasiado estúpidos. Aquí es donde vemos una singularidad en la historia, porque, por una vez, una política económica liberal se aplica en su totalidad porque un régimen autoritario la impone. Y desde los años 70, Chile ha sido una historia de éxito económico, mientras que se han cometido muchos crímenes contra la población. Es una situación curiosa. Lo vamos a analizar ahora. Para contar la historia rápidamente, y si quieres saber más, te aconsejo el vídeo de Economía y Desarrollo, Pinochet suprime los sindicatos, los controles de precios, abre las fronteras en el plan económico, suprime la existencia social, pero mantiene la industria minera en lo público. Y ese es un punto muy importante. Y Chile ha sido un país líder en América Latina durante 50 años. ¿Qué tienes que entender hasta ahora? En primer lugar, el liberalismo económico trabaja para maximizar la riqueza de un país, pero al mismo tiempo, no todo es adecuado para dejarlo en manos del sector privado. Sencillamente, las empresas que no se pueden poner en competencia, como la minería o el negocio de las redes de energía o el transporte, tiene sentido que sean gestionadas por el público. ¿Por qué tiene sentido? Porque la competencia es bastante inadecuada. Una mina es un único recurso, por lo que se puede poner al operador en competencia, pero no más. Una red de transporte ferroviario ocupa espacio en el territorio, por lo que no se puede imaginar cinco líneas ferroviarias contiguas, pertenecientes a diferentes empresas. Por último, si tomamos el ejemplo de la energía nuclear, es lo mismo, son bienes comunes, a diferencia de la fabricación de zapatos o incluso la creación de una moneda, que pueden ser objeto de una verdadera competencia, porque inventar mi propia marca de zapatos o mi propia moneda no molesta a nadie. Además, si Chile es rico hoy, es por supuesto gracias a sus recursos mineros, pero eso no es en absoluto suficiente, porque hay muchos países con recursos naturales muy abundantes que son muy pobres. Al mismo tiempo, es cierto que hubo grandes manifestaciones con decenas de muertos no hace mucho tiempo. Esto significa que no todo es perfecto. La demanda de las manifestaciones es sobre la desigualdad de la riqueza en el país. Y de eso es lo que estamos hablando. Y no de otra cosa, porque la tasa de pobreza relativa en Chile es menor que en Francia, por ejemplo. En otras palabras, si comparamos el nivel de vida de los franceses que viven en Francia con el de los chilenos que viven en Chile, hay más franceses que viven dentro de los criterios de pobreza en Francia que chilenos que viven dentro de los criterios de pobreza en Chile. En igualdad de condiciones, el chileno en Chile es menos pobre que el francés de Francia. Así pues, si medimos la calidad de un sistema por su capacidad de enriquecer a los pobres, Chile está en una situación inmejorable a diferencia de Francia. Sin embargo, si nos fijamos en las desigualdades de la población, es decir, si los ricos se enriquecen más rápido que los menos ricos, el mapa cambia por completo. Chile se vuelve muy malo y Francia muy buena. Es una gran observación, ¿no? Si nos detenemos en esto, podríamos pensar que la gente prefiere ganar menos que ver los ricos ganar cada vez más que ellos. ¿Son los humanos terriblemente mezquinos? O tal vez haya algo más en juego. La voluntad y el deseo de vivir juntos. Mi idea es que para vivir juntos hay que reconocer un mínimo en el otro. Si mis antiguos vecinos de Lens tienen dificultades para soportar a los parisinos, no es necesariamente que uno sea peor que el otro, sino que la diferencia entre un parisino y un residente de Lens es mayor culturalmente que entre un parisino y un residente de Toronto, por ejemplo. Los habitantes de las grandes ciudades del mundo están más cerca culturalmente unos de otros que de sus paisanos. Por tanto, podemos decir que el límite de la maximización de la riqueza no es la satisfacción material de los más pobres, sino la cohesión social, porque para vivir juntos necesitamos apreciarnos y reconocernos un poco. Y de hecho, incluso con el dictador más ilustrado económicamente del mundo, el orden social no existe, ya que las protestas son tratadas con violencia, lo cual es inaceptable y antiliberal, ya que el liberalismo es sobre todo la protección del individuo, incluyendo su libertad de expresión y acción. El Chile de Pinochet es, por tanto, un régimen capitalista, pero ciertamente no liberal, ya que no se respeta al individuo. Entonces, ¿cómo funciona el buen capitalismo y cómo podemos evitar caer en lo que torpemente se llama neoliberalismo, que no es más que un capitalismo de amiguedes que también llamo sovietización de un país? Aquí es donde hay que entender el papel de la desigualdad en el sistema liberal. Para resumir las cosas, crear riqueza es quemar energía y recursos mediante el trabajo humano para fabricar cosas. Si los recursos naturales son muy y relativamente fáciles de sustituir, no es el caso de la energía. Así que podemos simplificar diciendo que la economía es sobre todo energía transformada. Pero para crear riqueza se necesitan gradientes, potenciales y diferencias que permitan la circulación de la energía. La creación de riqueza está intrínsecamente ligada a las desigualdades. Cuando todo el mundo piensa igual y todo el mundo vive de la misma manera, no pasa nada. Este es el problema de los modelos colectivistas. En Francia, un país en el que el espíritu empresarial está esclerotizado, las desigualdades son de las más bajas del mundo y también es un país que se está empobreciendo. Pero un momento, no todos los países con alta desigualdad tienen un crecimiento económico desenfrenado. ¿Qué falta en la ecuación? Esta es una pregunta importante y aquí es donde llego al vídeo de José M. sobre Frank Oshian. Me llamó la atención porque obviamente Frank Oshian, aparte de su talento que creo que tiene y como lo dice José M. en su vídeo, parece que no come el cuento ese de la fama. No le importa que lo presione. Puede quedar sin sacar material por años porque él mismo dice que una vez algo se publica queda ahí para siempre. Entonces, que mejor estar seguro de hacerlo bien. Por otro lado, se dice que Frank Oshian, de 34 años, es el cantante mejor pagado en 2022, con unos ingresos estimados de casi 96 millones de euros. Dinero que no ha heredado. Siendo yo mismo un poco empresario, sé que los millones no caen del cielo. La historia de este hombre es bastante fascinante porque su aversión a la fama y su talento lo convierten en una persona divergente en la sociedad que crea muchas desigualdades en todos los aspectos con sus semejantes. Esto nos hace volver a mi historia de gradiente. Un Frank Oshian es un fuerte generador de riqueza porque aporta algo por lo que la gente está dispuesta a pagar y que no puede encontrar en otro sitio. En eso consiste la creación de riqueza. ¿Significa esto que debemos nombrar a este hombre presidente o copiar su receta para resolver los problemas de riqueza del mundo? La respuesta es obviamente no. Pero la causa de esta respuesta es más interesante. Para que los desviados, las personas que se encuentran en los márgenes de la sociedad, creen riqueza, hay que separar a los desviados con buenas ideas de los desviados con malas ideas. Y lo que es peor, también debemos ser capaces de hacerlo saltar por los aires cuando pierdan el control de la realidad. Como dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El dinero por encima de cierto umbral no es más que poder. Aquí es donde el capitalismo democrático, es decir, el liberalismo, permite matar a los ricos cuando se pasan de la raya a través del libre mercado. Y puedo demostrarlo. Aquí puede ver las 10 principales empresas estadounidenses por décadas. Bueno, de una década a otra, no son las mismas. En los años 80, el petróleo fue el principal motor. En los 90, jabón. Y en los años 2000, la primera oleada de empresas tecnológicas, la mayoría de las cuales ya han desaparecido. Y la historia sigue así. En el mercado libre, los grandes son esencialmente expulsados cuando dejan de ser relevantes. Para los heredores es lo mismo. No es necesario grabar las herencias porque el liberalismo se encarga de arruinar a los herederos. Es un fenómeno bien conocido entre los gestores de patrimonio y las oficinas familiares que se necesita una media de tres generaciones para acabar con una fortuna construida por un solo hombre. El refrán dice, El abuelo crea, el hijo gestiona como puede porque tiene la educación pero no necesariamente el talento y el nieto despilfarra porque es un niño rico en fase terminal que nunca ha tenido contacto con la realidad. Y a mí eso me parece fantástico. El problema, sin embargo, es el capitalismo de amiguetes que permite que las fortunas se mantengan porque están protegidas por el sistema. Esto es una gran parte del trabajo de regulación en Francia pero también en los Estados Unidos y en los países ricos que están perdiendo el gusto por las quiebras. El rentista tiene prioridad sobre el empresario. Además, soy plenamente consciente de ello hoy en día en el sector de las criptomonedas que está desafiando las rentas del sistema bancario y financiero de los jugadores bien instalados en el lugar. No siempre se trata de una voluntad deliberada y malsana pero básicamente la consecuencia de querer proteger el sistema vigente en todo lleva a la esclerosis y muerte del sistema. Por eso, en el boletín de este mes Didi Darcé les da un informe muy importante sobre sus revisiones del crecimiento o debería decir, sus revisiones de la recesión poniendo su propio modelo econométrico en contrapunto contra el del BCE que nos promete una recesión suave y apacible. También les doy un informe sobre los medios para proteger sus ahorros de la famosa economía de guerra que quieren montar los gobiernos como el de Macron en Francia y que no dejará de afectar a sus ahorros. Además, aunque el Estado no haga nada contra sus ahorros, la caída estructural del euro debería ser suficiente para motivarle a actuar hoy. Para suscribirse, haga clic en el formulario de la parte superior derecha de la pantalla o a través de los enlaces de la descripción. Así que, para resumir, para tener una economía en crecimiento, la sociedad debe fomentar la desigualdad porque es la fuente de creación de riqueza. Por otra parte, para que esta sociedad siga siendo habitable, también es necesario que estas desigualdades no diferencien demasiado los distintos estratos de la población, a riesgo de romper un país. Por último, para que este país no se sovietice cuando los rentistas primen sobre los empresarios y los trabajadores, es imprescindible hacer recaer la verdadera responsabilidad de la quiebra en todos los actores de la creación de riqueza, ya sean rentistas, empresarios o incluso herederos. Es en el momento en que ya no sabemos asumir riesgos y en el que prohibimos a los miembros divergentes y marginales de la sociedad que rompan la loza proponiendo nuevas ideas que inviertan las rentas y transformen la sociedad cuando nos damos cuenta de que la sociedad está envejeciendo y entrando en una fase de decadencia. No es una cuestión de egoísmo o de juicio de valor, sino de observar lo que funciona y lo que no. A cada uno le corresponde sacar las consecuencias para construir su proyecto de vida para ser feliz. Os deseo lo mejor y espero que este vídeo os permita enriquecer un poco vuestra comprensión del mundo. En ese sentido, nos vemos pronto con nuevos vídeos. El macrocapitalista te dice ¡Chao! Si estás pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, puedes descargar la lista de las ocho acciones que no solo pensamos que van a ser las primeras en salir de la crisis, pero también que podrás mantener en tu cartera a largo plazo. El enlace está en la descripción del vídeo.